En este vídeo te cuento mi experiencia con la nueva consola calidad-precio que está reventando el mercado. Hoy te traigo la nueva PSP barata que viene cargada de potencial. Hola a todos, yo soy Manu y estamos en Grupo Reviews. Hoy te traigo una nueva consola portátil que está reventando el mercado por su gran propuesta. Y es que en internet ya la han batizado como la nueva PSP calidad-precio. Hoy te cuento mi experiencia a fondo con la Trimui Smart Pro, una consola retro que destaca por el gran potencial y por su ajustado precio. El hecho de que sea una consola tan especial es por este peculiar diseño que va a seguir la línea de la PSP. Y es que de hecho puede mover juegos de PSP, de Nintendo DS y de las plataformas anteriores. Por su propuesta y precio es un modelo prácticamente inmatible dentro de todo lo que ofrece. La he puesto a prueba durante algo más de un mes para contaros todo lo que puede ofrecer. La nueva consola de Trimui viene presentada en esta caja blanca con detalles en azul. En ella vamos a ver el diseño de la consola junto con un resumen de las características. En el interior de la caja nos viene la consola, la tarjeta microSD con juegos, el cable de carga y los manuales. Internet ha bautizado esta consola como la nueva PSP por una razón muy evidente. Su línea de diseño va a ser prácticamente idéntica a la de Sony pero con una propuesta renovada. Estamos delante de una consola con disposición horizontal. Mantiene su característico formato rectangular que tiene los bordes redondeados y esta deja la pantalla en la parte del centro con todos los botones en ambos laterales. La marca la ha lanzado con tres opciones de color mate. Los acabados son muy buenos con un plástico muy suave. A nivel de dimensiones vemos que ha crecido un poco respecto a la PSP original. Mide 18,8 x 8 x 1,7 cm y con un peso de 246 gramos. La sensación en manos me parecía la consola de Sony pero el mayor tamaño hace que sea más económica y que mejore el agarre. Haciendo un repaso completo vamos a ver un frontal donde la pantalla va a ser el gran protagonista. Esto ocupa toda la superficie central y va a aumentar su tamaño hasta 4,96 pulgadas respecto a la PSP original. Toda la configuración de botones se queda agrupada en ambos laterales de la consola. Veremos dos joysticks con un anillo de iluminación que lo bordea, una cruceta, cuatro botones de acción, botones L y Start y un botón de menú. En la parte superior están los cuatro gatillos LR, el botón de encendido, los botones de volumen y un puerto USB-C para accesorios. En la base está el botón eco, el puerto de carga, la ranura para tarjeta en microSD y el yate 3,5 mm. A la hora de jugar me he sentido bastante cómodo. La experiencia de jugabilidad ha sido un poco mejor que con la PSP original. La consola es más ergonómica porque es un poco más ancha. Te puedes pasar horas jugando sin ningún tipo de problema. La experiencia utilizando los botones ha sido simplemente normal. Los botones y cruceidad son click y responden bastante bien con una pulsación rápida, pero los joystick me resultan un poco pequeños y me han parecido muy planos. No son tan cómodos cuando jugamos con ellos. Creo que a nivel de diseño no hay que aportar mucho más. Entiendo perfectamente que la gente le llame la nueva PSP y que estamos delante de una consola que podría ser perfectamente la nueva portavilla de Sony, tanto a nivel de materiales como a nivel de experiencia. Una vez repasado el diseño voy a centrarme en todo el potencial que tiene la consola. Este modelo se ha hecho popular en internet por su excelente calidad-precio. Es una consola que se puede comprar por menos de 80€ y viene con potencial para móvil PSP, Nintendo DS y todas las plataformas retro. Empiezo mi experiencia con la pantalla con la que me ha llevado una muy buena sorpresa. Viene con un panel IPS de 4,96 pulgadas, con una resolución HD de 1280 x 720 píxeles en formato a 4 tercios. El panel me ha parecido bastante bueno y sobre todo sorprende sabiendo el precio de la consola. Estamos delante de un panel que tiene colores vistosos que le siento muy bien a todos los juegos retro. La nitidez es realmente buena con su alta resolución y el nivel de brillo me ha parecido muy decente para ver todos los contenidos incluso en exteriores. El formato a 4 tercios se va a adaptar muy bien a prácticamente todas las consolas horizontales, pero no lo va a hacer con las consolas que son un poco más antiguas. En este caso va a aparecer el logo del emulador cubriendo los laterales de la pantalla. Otro de los puntos que me ha gustado está en el sistema de sonido. Viene con dos altavoces de stereo que lo hacen bastante bien. La calidad de sonido me ha parecido muy decente. Es un sonido bastante nitido y bastante potente. Vamos a poder disfrutar de todas nuestras consolas favoritas. Voy a centrarme en el rendimiento y en toda la experiencia que he tenido con la consola. El hecho de que se haya vuelto tan popular es precisamente por todo lo que puede mover dentro de este precio. Viene con un hardware con el chip Alwinner A133 Plus a 1.8 GHz, con la GPU Power VRG8300, junto a 1 GB de RAM de VR4X y 8 GB de almacenamiento MMC 5.1. Este hardware es más que solvente para casi todas las plataformas retro hasta PSP y Nintendo DS. Va a poder moverlas prácticamente con total soltura. En plataformas de 8 y 16 bits toda la emulación ha sido perfecta. Vais a poder jugar a consolas como MAME, como NES, como Super NES, como Game Boy, como Game Boy Advance o como Mega Drive. Al doble de resolución y a la perfección. Puede mover PlayStation 1 con total soltura en todos los juegos. Plataformas un poco más pesadas como Dreamcast o Nintendo 64 las puede mover prácticamente al 100% pero con algunas limitaciones. Podríamos ver algunos tirones o bajadas de FPS con los juegos más exigentes. Va a ser jugable pero debéis tenerlo en cuenta. Una de las sorpresas está en que Nintendo DS la puede mover aún con mejor soltura. Os recomiendo tocar un poco la configuración del emulador para mejorar la experiencia pero va realmente fina. Y la mayor sorpresa me la he llevado con PSP. Esta va a ser capaz de emular prácticamente el 90% del catálogo. En los juegos más difíciles habrá algún bajón de FPS pero son 100% jugables. Si tenemos todo esto como referencia estamos delante de una de las consolas más potentes y económicas que podemos encontrar en el mercado. No hay ningún modelo dentro de este precio que pueda emular todas estas plataformas. Otro de los puntos que me ha gustado mucho está en el software que es propietario de la marca. La consola viene con un sistema basado en Linux que divide toda la interfaz en pantalla con un montón de apartados. Vemos un acceso directo a la historia a los juegos favoritos. Un apartado de colección con juegos clásicos. Todo el conjunto de emulador con todos los juegos y el apartado de ajustes. El menú de emulación es muy visual mostrando todas las plataformas con su miniatura. Tenemos también un acceso a la miniatura de todos los juegos para una experiencia más visual. Un punto que me ha gustado mucho es el menú de emulación. Tenemos un botón con acceso directo para controlar todos los parámetros. Cuando estemos jugando vamos a poder configurar todos los controles, guardar y cargar partidas y realizar un montón de ajustes. El sistema de toda la interfaz ha sido muy estable durante mi experiencia con la consola. Incluso vamos a tener actualizaciones para futuras versiones si entramos en la página del fabricante. Paso y hablaros de toda la conectividad y todas las opciones de expansión que tenemos con esta consola. De forma inalámbrica viene con wifi 2.4GHz para instalar las actualizaciones. Como conexiones físicas tiene un puerto USB-C para carga, otro puerto USB-C para accesorios como gamepads, el reloj para tarjetas microSD y el yate 3.5mm para auriculares. Y termino la review enfocándome en la batería con la que he tenido una experiencia bastante en la media. Viene con una batería interna de 5000mAh y se carga con el cable USB-C que viene incluido. Como tal no he llegado a hacer un ciclo de uso completo seguido, pero si me pongo a sumar todas las horas me ha hecho una media de 4 horas y media de uso continuado. Y hasta aquí mi experiencia con la Trimui Smart Pro, una consola que destaca por su calidad-precio y por su gran parecido a una nueva versión de PSP. Y es que estamos delante de una consola que va a salir la línea del diseño de la portátil de Sony pero adaptándola al formato actual. Viene con una configuración de botones más completa, una pantalla más grande y un formato un poco más ergonómico. Tened en cuenta que este dispositivo puede mover prácticamente todas las plataformas hasta PSP y Nintendo DS con total soltura. Es un potencial muy notable si tenemos en cuenta su precio. Creo que no hay ningún modelo en el mercado que pueda ofrecer esto. En la adquisición tendréis el enlace a la consola con un precio de 79 dólares. Os dejo también el cupón descuento con el que yo la he comprado. ¿Qué os ha parecido la nueva consola de Trimui? ¿Creéis que es un modelo interesante? Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Yo me despido ya por hoy, espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, os animo a que hay likes o suscribáis al canal. Un saludo a todos y nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal!